Vamos a empezar con la isla del Puno y unas malagueñas de Gran Canaria. Debemos empezar en Zunay a malagueñas de Gran Canaria y la isla del Puno. ¡Adiós! ¡Adiós! Tan salte, cielo, fama alrededor Alrededor del mundo entero Lanzarote tiene fama alrededor Alrededor del mundo entero Sus venos y sus mujeres en las montañas Las montañas te encuentro Alrededor Y las montañas te encuentro Alrededor Alrededor del mundo entero En ti, en ti, en ti será del amor En ti, en ti puse todo mi querer En ti, en ti, en ti será del amor En ti, en ti puse todo mi querer Todo mi querer, todo mi querer A esos ojos negros yo les cantaré Todo mi querer, todo mi querer A esos ojos negros yo les cantaré Eres más bonita que todas las flores Que hay en la pradera En el mes de ti Que lindoso gritos Que bellas bolitas Que bellas bolitas Lo que yo ponía Más de besos mil En ti, en ti, en ti será de la voz, en ti, en ti, tú se todo bien. En ti, en ti, en ti será de la voz, en ti, en ti, tú se todo bien. Todo bien, todo bien, a esos ojos negros yo les cantaré. Todo bien, todo bien, a esos ojos negros yo les cantaré. ¡Girá del sol, girá del sol, Madalena!